Hola muchachas, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Marta Polanco y si no te has inscrito en mi canal, te invito a que lo hagas, a que sepas un poquito de mi vida, aprendas recetas, un poco de decoraciones y mi rutina del día. Ahorita les traigo como decorar una recámara para el 14 de febrero para que se sientan con un espíritu del amor de San Valentín, de que si no pueden decorar todo su hogar, pues pueden decorar nomas su recámara. Muchas gracias por verme y espero que me acompañen hasta el final del video para que miren la transformación de mi recámara. Hola muchachas, pues acompáñenme a decorar mi recámara de San Valentín. Este es mi ofe que yo usaría para ese día o esa noche tan especial con mi pareja. Unos aretes de corazón y pues ya ustedes deciden sus accesorios o ya ustedes deciden qué color de boca usarían o sus ojos. Le da siempre un toque muy bonito a su recámara, unas flores naturales. Estas yo las preparé y me gustó para ponerlas aquí en mi recámara. Y yo se las voy a poner aquí donde este, pero es el de mi esposo y siento que le van a dar un toque bonito, lo van a ir con estas bombas. Y miren, qué hermoso. Otra cosa, esta la compré yo en la Burlington. Es un espejo y este lo pongo en mi cama. Esta almohada la compré en la HomeGoods. Me encantó por el brillo que tiene y es un toque muy bonito para una recámara de pareja. Y esta no me la voy a poner aquí. En esta charolita, para esa noche especial que quieres llegar y compartir el buen con tu marido, con una amiga, con una hermana, yo haría esto. Una velita. Y miren muchachas, qué cambio le da. Simplemente unos detallitos a la cama o a tu recámara, cómo se puede transformar y que se sienta como acogedor todo esto. Y bueno, para esa noche especial no nos puede faltar un vino. Un vino y... Un vino rojo muchachas, ya ustedes pueden decidir cuál es su mejor vino. Déjenme en los comentarios cuál es la bebida que más les gusta para este día de San Valentín. Espero que les haya gustado mi video. Suscríbanse a mi canal. Muchas gracias por ver. Muchas bendiciones. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.